Cuando vendrás a aliviar esta pena No merezco llorar así, yo no merezco tu ausencia En la arena escribí tu nombre Y al mar le pedí vinieras Mas la lluvia cayó, tu nombre borró Y el viento mi voz apagó llamándote mi amor Sueño tenerte aquí y acariciarte Cuando vas a venir a consolarme Cienco meses y final de que me hablaste No me importa gritar, mil plegarias al mar Cada noche que te pases Llegarás, algún día será Valentina, algún día vendrás Valentina, algún día vendrás Llegarás, algún día vendrás Sueño tenerte aquí y acariciarte ¿Cuándo vas a venir a consolarme? Siento necesidad Siento necesidad de que me abrace No me importa gritar, mil plegarias al mar Cada noche que te pases Cada noche que te pases Llegarás, algún día será Valentina, algún día vendrás Valentina, algún día vendrás ¡Gracias! Tú me vas con él, sin importarte mis lágrimas Pero está bien, porque no pienso estorbarte más Libre serás, si así no quieres te vas Y ya, tú bien lo sabes, que él no te ama Y yo sí te amé Y tendrás que volver, implorando mi amor Explorando mi perdón Y te vas a quedar, con las ganas de ser nuevamente mi gran amor Y tendrás que volver, implorando mi amor Explorando mi perdón Y te vas a quedar, con las ganas de ser nuevamente mi gran amor Te vas con él, sin importarte mis lágrimas Pero está bien, porque no pienso estorbarte más Libre serás, si así no quieres te vas a brillar Tú bien lo sabes, que él no te ama Y yo sí te amé Y tendrás que volver, implorando mi amor Explorando mi perdón Y te vas a quedar, con las ganas de ser nuevamente mi gran amor Y tendrás que volver, implorando mi amor Explorando mi perdón Y te vas a quedar, con las ganas de ser nuevamente mi gran amor Y te vas a quedar, con las ganas de ser nuevamente mi gran amor Y te diste y te vas a quedar, con las ganas de ser nuevamente mi gran amor Y te vas a quedar, con las ganas de ser nuevamente mi gran amor Ay, piensa que yo te extraño y que no puedo más Ay, piensa que yo te extraño y que no puedo más Tú sabes que solo sin ti no estás, tengo pasión de mí, tu ausencia me hace llorar Tú sabes que solo sin ti no estás, tengo pasión de mí, tu ausencia me hace llorar Te necesito amor, cada día más Te necesito amor, cada día más Necesito, hoy comienzo una carta tuya donde diga que vendrás Ay, piensa que yo te extraño y que no puedo más Ay, piensa que yo te extraño y que no puedo más Tú sabes que solo sin ti no estás, tengo pasión de mí, tu ausencia me hace llorar Tú sabes que solo sin ti no estás, tengo pasión de mí, tu ausencia me hace llorar Te necesito amor, cada día más Te necesito amor, cada día más Porque no tengo dinero, piensa que no te merezco Mejor agarra tu rumbo, al fin que ya no te quiero Si crees que no me doy cuenta, lo que rumora la gente Que te vas con otro hombre, que si te da lo que quieres Que poco puede importarle, una vieja interesada Tú nunca serás dichosa, pero sí muy bien pagada Que poco puede importarle, una vieja interesada No te vayas con pendiente A mí no me importas nada Si crees que no me doy cuenta, lo que rumora la gente Que te vas con otro hombre, que si te da lo que quieres Los pobres también pensamos, que a las mujeres ingratas Que se entregan por dinero, se les amargaste el alma Que poco puede importarle, una vieja interesada Tú nunca serás dichosa, pero sí muy bien pagada Que poco puede importarle, una vieja interesada No te vayas con pendiente A mí no me importas nada Tal vez, tal vez la sella en tu corazón Pero querido amor, quiero pedirte Que no me preocupes porque hoy de ti tengo que irme Hoy desperté de esos sueños sin límites Donde creías en el dueño de tu corazón Pero no quiero, ya no quiero más Ya no puedo más huir Por alguien que me siente como yo Y piensa como yo Por alguien que no sé Que tenga en el amor, que tiene compasión Yo necesito de alguien que me quiera como yo Ya no sonríe Ya no te extraño Querido amor Querido amor Tengo que decirte Que aquel cariño que antes tuve ya no existe Desde el sueño sin límites Donde creías en el dueño de tu corazón Pero no Quiero, ya no quiero más Yo ya no puedo más huir Por alguien que no siente como yo Y piensa como yo Por alguien que no sé Que tenga en el amor, que tiene compasión Yo necesito de alguien que me quiera como yo Pero no Quiero, ya no quiero más Yo ya no puedo más huir Por alguien que me siente como yo Y piensa como yo Por alguien que no sé Que tenga en el amor, que tiene compasión Yo necesito de alguien que me quiera como yo ¡Adiós! 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 Sé que no basta Ni con llorar Ni con poder Le pues Cuéntate ¿Por qué debemos sufrir? ¿Por qué debemos sufrir? Si loco es que ¿por qué te añoro? Si río es porque me vuelvo vacío Sufro por estar contigo Que tú me ve sobrebojado Yo estoy más que enamorado Sé que la distancia hace olvidar Y que te duele tanto a ti como a mí El dolor me hace perder la razón No importa pedirte perdón, perdón Si loco es que ¿por qué te añoro? Si río es porque me vuelvo vacío Sufro por estar contigo Que yo me ve sobrebojado Yo estoy más que enamorado Oh, 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 oh Yo estoy más que enamorado Hoy volví a recordar Aquel viejo amor Tantos años han pasado Desde aquella vez La última vez Y es que nunca nadie Ha vuelto a tocar Mi sensible corazón Necesito verte otra vez Mi viejo amor Mi viejo amor Necesito tu presencia Me hace falta tu calor No es tus besos como extraño Y te sigo amando tanto Mi viejo amor En verdad que no te olvido Pues te añoro más y más Ya perdona mis errores Mi viejo amor Mi viejo amor No es tus besos como extraño Y te sigo amando tanto 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 Te tuve siempre en mí Pero al final Pero al final perdí tu amor Supe valorar Todo el amor Todo el amor que tú me dabas Y te pregunto la razón Que de mí te alejaras Por lado fue tu amor Y ya no quieres nada Y tuve que perder tu amor Y tengo que sufrir por ti Se me destroza el corazón Y temo que voy a llorar por ti Te quiero Como nunca imaginaba Te quiero Te quiero Como siempre te soñé Que mi amor Sufro porque no Puedo tenerte a mí De vuélveme tu amor Porque me estoy muriendo Sabes que sin tu amor Estoy enloqueciendo Estoy enloqueciendo Tendrás que perdonar mi error A cambio yo te doy mi amor Verás que todo va a cambiar Te llevo dentro de mi corazón Te quiero Como nunca imaginaba Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Como siempre te soñé Mi amor Y sufro porque no Puedo tenerte a mí Te quiero Te quiero Te quiero La soledad en que me dejaste Me está matando Debo pedir Que vuelvas otra vez Por favor Vuelve a mí Vuelve a mí Amor mío Si vieras que triste estoy Cuánta nostalgia Cuánta nostalgia vale Mi pensamiento No puedo soportar Toda esta soledad Me estoy muriendo No sabes cuánto te extraño Amor Amor Si, 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 no sé Ya sé Estoy por enloquecer Por estar solo Amor Cuando tú volverás Cuando regresarás Te quiero Tanto Tanto Que ya no aguanto más Vuelve Si tu cariño No puedo vivir Vuelve Mira que estoy aquí esperándote No sabes cuánto te extraño amor Amor Vuelve Vuelve Si tu cariño No puedo vivir Vuelve Vuelve Mira que estoy aquí esperándote No sabes cuánto te extraño amor Vuelve 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 Si tu cariño No puedo vivir Vuelve Vuelve, mira que estoy aquí esperándote Tú sabes cuánto te extraño amor Vuelve, sin tu cariño no puedo vivir Vuelve, mira que estoy aquí esperándote Tú sabes cuánto te extraño amor El café que está cerca de la escuela Rincón de los estudiantes Antes y después de clases Ahí siempre voy a recordar Escuchaba en la vieja rocola Esa canción que más te gusta Entraste con tus libros bajo el brazo Con otras compañeras del salón Debí parecerte un tonto La forma en que te miraba Hace tanto tiempo que te amaba Y pensaba declararme hoy A todos mis amigos presumí Que tú mi novia serías Cuando me acerqué para decírtelo Joven llegó el beso Comprendí para siempre te perdía Y todos me vieron yo curar Las lágrimas mojaron mis padernos Fui triste, empecé a alejar Adiós, primer amor Siempre te llevo a calles Adiós, primer dolor Recuerdo es tu y a ti Adiós, primer dolor Recuerdo es tu y a ti Adiós, primer dolor P Sabes, mi niña hermosa Que cuando estás conmigo nada es igual Tiempo que he realizado Todo lo que anhelaba mi corazón Porque cuando te tengo entrega tu alma de incondición Eso hace que mi vida encuentre sentido junto a ti, mi amor Los más bellos momentos los he vivido junto a ti Todo lo que he logrado lo tengo en ti, mi amor Sabes, al encontrarte Estaba destrozado mi corazón Pero con tu ternura Has logrado que olvide tanto dolor Porque cuando te tengo entrega tu alma de incondición Eso hace que mi vida encuentre sentido junto a ti, mi amor Los más bellos momentos los he vivido junto a ti Todo lo que he logrado lo dejo a ti, mi amor Siento que he realizado Todo lo que anhelado lo dejo a ti, mi amor Los más bellos momentos los he vivido junto a ti Todo lo que he logrado lo dejo a ti, mi amor Tienes como la Iglesia, mi amor Tienes como la Iglesia, mi amor Y en las enlaces como la Iglesia, mi amor Y en las enlaces como la Iglesia, mi amor Lo dejo a ti, mi amor Ayer te vi pasar Con tu caminar Entiéndote en la oscuridad Muy lejos caminé Sin poderte encontrar ¿Quién sabe a dónde irías tú? No quiero imaginar No quiero ni pensar Que después de mí te vas a olvidar No te vas a envolver Aquí todo es igual Como lo dejaste ayer No te vas a envolver Aquí todo es igual Como lo dejaste ayer Acércate otra vez Y vuelve a besar Como lo hacías el día de ayer Y vuelve a sonreír En el mismo lugar Y si piensas volver Si piensas volver Espero en el mismo lugar No te vas a olvidar